¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa ¡Ah! ¡Qué fuerte está el sol! Hasta sudando estoy de este calor ¡Larín! ¿Qué? ¡Larín! ¿Qué pasó mamá? Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor ¡No! ¡Mi camisa! Señor, con este calor que está haciendo no vamos a morir ¿Para qué doblar la ropa si puede ir así? ¡Larín! La ropa no se dobla así, se dobla por mitad ¿Y quién te dijo que así se dobla la ropa? La ropa se dobla así ¡Mamá! ¡Abuela! La ropa no se dobla así, es así ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Eso tampoco se hace así! ¡Se hace así! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Ay, niñas! ¡Mamá! ¡Abuela! ¡Bisabuela! ¡Tatarabuela! ¡Tataratatarabuela! Eso se hace así Te dispara, yo volveré Yo siempre Bueno, si tanto me andas persiguiendo, pues venite ¿Quién tiene miedo a quién? Ahora les voy a enseñar a hacer una Coca-Cola de chocolate Primero partimos la botella Derretimos el chocolate Luego cubrimos nuestra botella con chocolate por dentro Luego rellenamos con sorbete Y sellamos con chocolate Luego lo metemos a la refri por 5 horas Luego lo unimos, le ponemos la viñeta, el tapón y listo ¿Qué pasó, Microbio? ¿Qué pasó, Microbio? Ahorita te voy a poner la caricatura ¡Lari! Le saqué las baterías ¡El frío! ¡El frío! ¡Ay, qué helada está el agua! ¡Ay! La princesa tiene frío Que yo tengo frío Te voy a demostrar que a mí me han hecho a todo terreno ¡Hielo! ¡Y más hielo! ¡Sangre fría! ¿Que aún no te ha quedado claro? ¡Más hielo! ¡Más hielo! Para mí esto no es nada Que no es nada, te digo ¡El frío! ¡El frío mental! ¡El frío mental! Bueno, se murió ¡Ay, Alarín! Acabo de irles a comprar una sabrita cada uno Te comes una y le das una a tu hermano ¡Yo se lo doy, mamá! Me voy a comer mi sabrita ¡Se acabó! Hermano, mi mamá te compró esto Y dijo que tenías que darme la mitad Poné las manos, pues ¡Este sí es bruto! Me dio la mitad También les compré una coca cada uno Te tomas una y le das una a tu hermanito ¡Sí, mamá! Yo se la doy Me voy a tomar primero mi coca ¡Ah! Ya me la terminé ¡Hermano! Mi mamá te compró esta coca Y dijo que me dieras la mitad Está bien Toma vos primero ¡Este sí es bruto! Me dio de su coca también Ay, mena, pero corriste, por favor Ay, Dios santo Vení, vení, mena, ¿estás bien? ¿Está tu mamá? Sí, tío, está ahí adentro Ah, ten, te traje esto para que jugues ¡Gracias, tío! ¿Ya viniste? Sí Entra, pero quítate los zapatos porque acabo de trapear Mucho, mucho más tarde Hijo, ¿y quién acaba de venir que están en sus zapatos ahí? ¡Mi tío! ¿Y quién te trajo ese juguete nuevo? ¡Mi tío! ¿Y a tu mamá qué le trajo? Yo creo que le trajo algo picante Porque ya ratos le hace... Cuando copias en un examen ¿Cuánto era 3 por 4? No me acuerdo Ya sé, voy a copiarme de mi compañero Sí 2 más 4, 5 por 6 Es que difícil es esto ¡Eh, que mira! ¡Tú no te copias de mi examen! No, no, no Los del fondo Como vuelvo a escuchar un grito más Os vais los dos fuera Perdón ¿Cuánto es 5 más 5? Dame el examen que nos van a pillar Ah, 5 más 5 son 7 Es que no te copies Es un momento, ya casi lo tengo, un momento Ahí va Ahí va ¡Mi examen! Eh, ¿se puede saber qué está pasando? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, Javier, cuént Uy Pero ¿y tú por qué solo tienes medio examen? Javier, ¿dónde está la otra mitad del examen? Aquí está tu comida, Larín Últimamente Larín no está comiendo Ya sé, le voy a hacer animalitos con la comida a ver si así se lo come Larín, ¿no querés un pajarito? No, no quiero ¿Un gusanito? No Yo sé que te gusta la playa, así que te hice unas palmeras Tampoco ¿Esto? Mmm ¿Un cangrejo? No quiero cangrejo ¿Un búho de manzana verde? Tampoco ¿Unos delfines? No me gusta ¿Unos huevos en forma de cerdito? No La verdad que tenés que comerte la verdura Aquí no hay restaurante para estar teando gusto Cuando tu madre invita a un amigo a merendar Javi ¿Qué? Escucha, va a venir el vecinito ahora a merendar, ¿vale? Así os hacéis amiguitos ¿Cómo? ¿El vecino otra vez? No, mamá, por favor, que el vecino es un chico muy raro Me da miedo ¿Pero cómo te va a dar mi? Eso es un chico súper majo Mira, ven, cariño, ven Ah, que ya está aquí Ahora, venga, corre Vete a merendar con Javi, ¿vale? Venga, por ahí, corre ¿Qué estás mirando? Nada, nada, nada Cocu, llegó la hora de la merienda ¿Alguien quiere zumitos y fosquitos pintalenguas? Yo sí quiero Toma, cariño Pasarlo muy bien, ¿vale? Gracias Niño, ¿quieres zumo de melocotón, piña y mandarina? No me gusta zumo ¿Y fosquitos pintalenguas? ¿Pintaluenga? Te pintan la lengua azul, ¿eh? Son muy divertidos Y son nuevos también Dame uno Toma Perdón Tú no preocupa ¿De qué te rías? ¿Qué se te está quedando la lengua azul? ¿Cómo que azul? ¿A mí también? El padre de Ana tiene cinco hijas Patapeta, pitapota Y... Y pum Ay... Ana, boludo Ahora vamos a probar Sabritas mexicanas Tortitos Chipotles Churromay Hasta el momento, este es mi favorito Takis azules Mmm... Mmm... ¡Qué rico! Sabritas adobadas Hasta el momento me gustan más los takis azules Totis con chile y limón Mmm... Está riquísimo, pero sigue ganando el takis Ahora rancherito Definitivamente gana el rancherito Es mi favorito Niños de antes Cuando empieza el nuevo curso Venga, cariño, levántate Que son las 6 y 45 Y hoy empieza el nuevo curso Chupi, chupi, chupi ¡Sí! ¡Qué ganas tengo de empezar el curso nuevo! Además voy a hacer un montón de amiguitos Y voy a sacar súper buenas notas Y si ya verás qué guay, quiero Pues corre, baja Que ya te prepara el desayunito Chupi, chupi, chupi Venga, cielo Esto para que te lo lleves al cole, ¿vale? Con la caíto Este es tu fab, ¿no? Tu favorito ¡Hala, con la caba de energía! ¡Qué rico! Adiós, mi chiquitín Pásalo muy bien, ¿vale? Vale, mamá, adiós Niños de ahora Cuando empieza el nuevo curso ¡RULA! ¡Raúl! ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Que son las 12 de la mañana O sea, ya El primer día de clase Tarde Tarde, como siempre No, 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 no te preocupes Que yo al colegio ese No, no voy a ir No, no te preocupes ¿Cómo? Mira, Raúl Pasé al colegio Como que yo me llamo María Antonia del Carmen Del Carraquille de la... ¿Qué es eso que pita? ¡Ostras, tronco! ¿Qué es la RULOS? Que me dice que a qué hora voy para el colegio Escucha, RULOS Voy para allá Insofactus Voy para allá Oye, oye, oye ¿Quién es la RULOS? Ay, mamá Mi cruz Tronco, mi cruz No esas brasas Madre mía ¿Tú qué? Venga, hasta luego Princesa Sofía La comida está lista Princesa Sofía Ahí voy, pelotuda No sabes esperar Ay, qué rico sopita Eso es para lavarse las manos No es sopa Oh, Dios mío ¿Acaso no sabes cuál cubierto usar? Sí, sí Entonces úsalo, Sofía Este va a usar, pelotuda ¿Qué te pensás? Tu cuya vibra Se agarra la goma Está riquísimo, ¿eh? ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero Papá, se me arruinó la bicicleta Aquí te hice esta, hijo Y con giro 360 ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado No me puedes comprar una Aquí te hice esta, hijo Y apurate y le pones el colchón Hasta la cama hizo de PVC Gracias por el perchero, amor De nada, amor Y también a silla de la abuela ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también a cuna del bebé Mi papá está obsesionado con la fontanería Los de la primera fila Cuando se ríen en clase Paula ¿Cuál es el baile favorito del tomate? No lo sé La salsa Que no soy el profesor Ariel y Paula ¿Puedes saber por qué tanta risita? Es que Paula me ha contado un chiste ¿Pero qué dices, tío? Si ha sido tú Los de la última fila Cuando se ríen en clase Tú, Andrea Dime, Juanjo Escucha, escucha Mamá, quiero cereal Sí, hijo, ahorita te sirvo el cereal Y la leche Ahorita Uy, de esa bolsa sale de todo Vamos a ver hasta dónde llega la bolsa mágica de mi mamá Mamá, se acabó el agua del garrafón No te preocupes, hijo Aquí la voy a llenar yo Mamá, se fue el agua y hay que regar las plantas No te preocupes, hijo Aquí voy a regar yo las plantas Mamá, no hay olor para el piso Ay, hijo, no te preocupes Aquí tengo olor yo Mamá, ya no hay gasolina para la podadora No te preocupes, hijo Aquí tengo gasolina Me cortaron la luz en mi casa Están arreglando algo No sé qué concha están arreglando Pero como no tengo internet Y como no tengo nada Estoy muy aburrido Así que como estoy aburrido Voy a asustar a mi hermana Igual no sé por qué hago este video Es porque nunca se asusta Tipo, mi hermana no se asusta por un choto Me voy a pintar toda la cara de Violeta Igual ya con ver esta cara Ya creo que se va a morir del infarto Pero no importa Ay, ¿saben qué? Parezco el de Sullivan El de Monster Inc Yolé Yolé Viene a ayudarme, por fin Ay, Dios mío Ay, estás en llamada No, no, no Soy acá Ay, ahora todo el colegio me veo así Estas muchachas de hoy en día Bien jóvenes tienen hijos Ah, pero mi mamá hace 20 años Vámonos hijos Sí Bueno, están completos Vámonos Vayan a traer un vaso Le puedo dar soda Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh mierda Ya viene Lo van a escuchar todos los de la clase Bueno, mira Voy a toser y así no se dan cuenta Me he quedado a gustísimo Por favor, señor Vete de la clase Cuando tu abuela hace un directo Ay, a ver, ¿cómo es esto? Hola ¡Gonzá! ¿Qué? Mira, cariño Hola, estoy haciendo un directo Vida Que no me ven mis amigas Ay, si es que no veo No veo Herminia 49 se ha conectado Anda, esta es la mujer del Paquito ¿Qué tal la cadera, cariño? Que sé que te dolía Oye, oye Hola Gonzalito Ay, no me pegue Pues estaba el otro día En la plaza del pueblo Y había un señor Que bueno Calla Y el otro día De verdad Es que no ¿Qué? ¿Me das una pipa? Toma pipa Hijo de verdad Oye, ¿y cuánta gente hay viendo esto, cariño? A ver Cuatro ¿Cuatro? ¿Y quién puede ser? ¿Puede ser la Herminia? ¿Puede ser la Paquita? Tienes el pelo de estropajo, vieja Oye Gonzalito ¿Cómo se te ocurre decirme eso? Que no, que no Que lo han puesto en el chat En el chat ¿Lo ha puesto alguien de ahí? ¿Cómo que ya no sale una vieja? Me cago en tú ¿Cómo que le ha puesto? Mira, este es mi perrito Valentín Es muy mono Nunca ha mordido a nadie ¡Valentín! Bueno Yo creo que voy a apagar esto Porque no sé cómo funciona ¿Cómo se apaga esto? Ahí Ahí Yo creo que... Alfredo pedo ¿Querés probar mi mielita? ¿Y tu gorrito, Larín? ¡Ay! ¡Mi gorro! ¡Lo perdí! Rápido Anda a buscar los lugares Que acabas de estar Para ver si está ahí Sí, sí ¡Lo encontraste! ¡No está aquí! ¡En la playa! ¡Vamos! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Y aquí peor! ¡Vendí mi gorrito! Tenlo por seguro Larín, ya me voy para el mercado Ahí entras tu gorrito Porque te lo lavé ¡Mi gorrito! ¡No! Che, ¿no tení otra toalla más grande? ¿Eh? No, porque me tuve que secar con esto, boludo Mirá el tamaño de esto No me sacó un choto Pero, ¿de dónde sacaste eso? Estaba en el cosito blanco Al lado del vinodoro ¿Del bidé? No sé cómo por dónde se llama Martín, me está jodiendo Que te secaste con eso No, ¿qué tienes? Cuando te piden dinero prestado Larimbo, soy mi mejor amigo Préstame 20 dólares ¿Y para qué los querés? Es que necesito para las curaciones de mi fractura Es que no te creo Y también lo necesito para los gastos del embarazo de mi esposa Que no ves que vamos a ser papás Pero eso lo cubre el seguro Por favor, préstamelo Es que lo necesito para las medicinas de mi abuela Está bien, te los voy a prestar Pero porque son para las medicinas de tu abuela Gracias, yo te los doy la semana que viene Y te voy a dar algo extra Una semana después Ey, Larín, ya pasó la semana ¿Me vas a pagar o qué? Disculpame, hermanito Te voy a pagar la semana que viene Un mes después Ya le hice como mil llamadas a este Y no me contesta De seguro no me contesta por no pagarme Diez años después A ver, por favor Bueno, primer día de clase, ¿vale? Primer día ¿Qué tal? ¿Estáis contentos de volver al curso escolar? No ¿No? Pues yo tampoco Mira qué casualidad Quiero que sepáis Que este curso No pienso pasar ni esto ¡Ni esto! Y además, como podéis observar Estamos en un aula nueva ¿Eh? Y mucho más grande Y tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa ¿Eh? Pues a mí esta clase no me gusta Huele a culo Santiago, tu culo sí que huele a culo Así que cállate ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa peña! Anda mira el que faltaba En Rulas Primer día de clase ¿Y ya estás llegando tarde o cómo es esto? ¡Eh! Pero espérate, tronco Que todo esto tiene una explicación Y es que viniendo para acá Se me ha quedado sin sopa la motillo Que se te ha quedado sin sopa la motillo Muy bien Pues ya tenemos el primer castigado del curso ¡Oh, macho! ¡Qué pedo, colega! ¡Ponme pío! Ahora anda bien triste Larín A saber qué le pasa Le voy a ir a preguntar ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás triste? No nada Solo estoy aburrido ¡Ya sé! Voy a tratar de jugar con él para animarlo ¿Juguemos a las canicas? No, no quiero ¿Juguemos con los muñequitos? Tampoco ¿Juguemos en la bicicleta gigante? ¡Ey! Bájate de ahí Te vas a caer ¿A los espadazos? No, ya me duele mucho mi espada ¡Reventemos un mortero gigante! ¿Y de dónde sacaste ese mortero? ¡Saca rápido esa cosa de la casa! ¿Chicas sabían que están regalando Un millón de dólares A las personas que salgan afuera Y griten Me pica el culo? ¿Un millón? Sí, sí Lo leí el otro día en mi celu ¿Cata? Me pica el culo Me pica el culo Me pica el culo Cuando era niño ¡Mamá, tengo apes! Sí, sí, ahorita ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida Porque se está muriendo de hambre Aquí está tu comida, mi amor ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor Ahorita te pongo el ventilador ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande ¡Mamá, tengo hambre! Para eso está la cocina llave Vaya, agarre un plato y sírvase Porque usted ya está grande ¡Mamá, está haciendo calor! Ah, pues sálgase Allá afuera Gran Brisa está pegando ¡Yo solo le estaba diciendo! Recibir un paquete en las películas Guzmán, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú vitamina C Que pedí ayer Mota, ¿no crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento, cariño Voy yo No te preocupes Hola ¿Quién es? Muy buenas Soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonaghey ¡Wow, sí! Hola Smith, encantado Soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡He hecho para todos! ¡Será fantástico! Pues venga, vamos Oye, qué guapo es Recibir un paquete en la vida real ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? Porque estoy jugando al Fortnite ¡Pues ponlo en pausa! ¡Que no puedo pararlo, mamá! ¡Que es online! ¡De verdad es que tengo que hacerlo yo todo! ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen Lánzalo por la valla Que me estoy depilando ¡Seguro! Aquí pone frágil Que sí, que lo lances Bueno, pues yo se lo lanzo, ¿eh? A mí me gusta comerme las cáscaras de los bananos ¡Mmm! ¡Qué rica, eh! Abuela, ¿me regalas la cáscara de tu banana? Toma, hijito ¡Gracias, abuela! Karim y Alfredo, ¿jugamos a escondelero? ¡Sí! Yo lo busco Yo me voy a esconder en el baño ¡Y yo me escondo en el ropero! Amor, ¿pero y el niño? No te preocupes por el niño, mi amor Que el niño no está Hoy vas a probar la furia de mi banana ¡Sí, pero ahí me guardan la cáscara! ¡Adiós! ¡Adiós! Y este loco con un zapato blanco y uno negro ¡Ya viene, amor! ¡Qué bien, amor! ¡Ya comiste! Amor, ¿qué pasa? ¿Por qué tenés esa cara? ¡Ah! ¡Ah! ¿Pensaste que me iba a golpear? No, querida, no hago ese tipo de videos ¡Ey, ¿y qué estás haciendo? ¡Haciendo un río para que nos bañemos! Este loco dice que está haciendo un río ¡Apartense que ahí vos! ¡Ey, loco! ¿Y cómo está el agua? ¡Ey, ustedes tírense más adelante Que aquí hay piedras! ¡¿Y este humo de dónde viene?! ¡Cuando se plancha en el pelo mojado! ¡Qué huele a quemado! ¡¿Y este humo de dónde viene?! ¡Se está quemando la casa! ¡Ah! ¡Ay, ustedes sí son exagerados! ¡Deja de plancharte el pelo ya! ¡Mira cómo tenés la casa! ¡Ah, pues! ¡Evacuemos la zona! ¡Evacuemos la zona! ¿Y a usted quién nos llamó? ¡Es que la vecina me dijo Que la casa se estaba incendiando! ¡Rápido, fuera todos! ¡Fuera! ¡Sacamos huelos! ¡Es que la belleza cuesta! Cuando llamas mamá a la profesora ¡Uy! ¿Cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada Voy a preguntar a la profe ¿Mamá del ejercicio 4? ¡Uy! ¡La ha llamado mamá! ¡Joo-joo! ¡Ja, ja! ¡Qué pringao! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dejarme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, ¿eh? No os ríais de Pedro Que se ha equivocado ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho ¡Hijo mío! ¡Ja, ja, ja, ja! Como jugaban los niños antes Voy a jugar con mi Game Boy ¡Uy! Y yo tengo el juego De los patos en el tele ¡Ah! ¿Pero ahora? ¡Ey! Juguemos Fortnite en el tele Ese Fortnite no sirve Es mejor Free Fire ¡Uy! Este no dejó ir el agua Y orinó toda la taza ¡Larín! ¿Dónde estás? ¡Oh no! Mi mamá está enojada Y me anda buscando ¡Larín! ¡Te estoy hablando! ¡Larín! ¡Abrín! ¡No te voy a hacer nada! ¡No! ¡No, Abrín! ¡No te voy a hacer nada! ¡Es que usted me va a pegar! ¡No! ¡Está rompiendo la puerta! ¡Te dije que abriera! ¡Es que vos me vas a matar De un enojo, Larín! ¡Vieras! Yo estoy a cargo De un loco Que está demasiado tonto ¡Je! ¡El mío está peor! ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver ¡Larín, vení! ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame Una tele a color ¡Va, está bien! ¿Ves que es tonto? ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo ¡Alfredo, vení! ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí ¡Sí, yo lo voy a buscar! ¿Ves que te dije Que es un gran tonto? ¡Ah, sí! Vieras, Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía Me mandó a traer Un tele a color Y no me dijo De qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó A buscarlo a la casa Y no me dio la llave ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Se fue el internet! ¡Lo que me faltaba ahora! ¡Ah, ya sé! ¡Hay que reiniciarlo! Esta cochinadita tonta No viene al internet ¡Ah, ya sé! Con un verga... Se arregla Mucho, mucho más tarde Por favor, señor Que venga el internet Necesito jugar Free Fire ¡Necesito internet! No, hoy sí ya no va a funcionar De por vida ¿Qué hice? Vaya, Larín Te voy a enseñar ahora Cómo ordeñar una vaca Sí, está bien, papá Lo primero que tienes que hacer Es acariciarle las ubres Y después vas a apretarlas Para sacarle la leche Vaya, ahora te toca Sí, voy yo Vaya, lo primero que tengo que hacer Es acariciarle las ubres Después las tengo que jalar Y le va a salir la lechita ¡Listo, papá! Ya terminé Cuando llamas mamá a la profesora Uy, ¿cómo se hace el ejercicio 4? No entiendo nada Voy a preguntar a la profe ¿Mamá, el ejercicio 4? Uy, la ha llamado mamá ¡Ja, ja, ja! ¡Qué priñao! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Dejarme en paz! ¡Me he equivocado! Oye, vale ya, eh No os ríais de Pedro Que se ha equivocado ¿Verdad, Pedro? O mejor dicho ¡Hijo mío! ¡Ja, ja, ja, ja! Tomarse un medicamento En las películas Harry, ¿estás bien, cariño? Creo que no, mamá Me duele bastante la cabeza Espera, mi vida Voy a verte A ver, cariño Déjame, ¿quieres? ¡Oh, cielos, Harry! ¡Estás ardiendo! Creo que tienes fiebre, cariño ¿Qué dices, mamá? Harry, ten Tómate a este medicamento ¿Quieres? Gracias, mamá Seguro que te sienta genial, mi vida Harry, qué sustos me das, eh Gracias, mamá Tomarse un medicamento En la vida real ¡Javier, ¿qué haces? No, mamá Que me duele la tripa ¿Eso te pasa por salir a la calle Sin abrigo? No, no es por eso Siempre te digo lo mismo, Javier Abrigo, 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 abrigo Siempre estás igual, Javier Así normal que te pongas malo ¿Cómo no te vas a poner malo? A ver Bueno, bueno, tranquila Mira, Javier Si supieras hasta dónde me tienes Es que me tienes hasta aquí, eh De verdad, Javier Javier, de verdad, eh Tómate esto, anda Gracias Y te lo tragas sin pensar, eh Eso es Venga, Javi Traga, Javi, traga Javier Dios mío Javier Javier, ay, que se me ahoga el niño Javier, suéltalo, escúpelo Cuando Alfreda anda en sus días Ay, no Siento que me bajó Ay, no, me manché Más que ahí está ese hombre Y me siento incómoda Me voy a tapar con la pared Para que nadie se dé cuenta Voy a agarrar un poquito de agua Para lavarme Ah, fue un sueño No me voy a alcanzar a comer Los dos sibirianos Voy a guardar uno Me voy a comer el sibiriano Que dejé en la refri Ey, ¿quién se comió mi sibiriano? Ya no Yo peor Esto siempre me come las cosas Que yo dejo en la refri Ah, les voy a hacer una broma Vamos a ver si con esto Van a querer seguir comiéndose mis cosas Hoy lo voy a guardar Vamos a ver si así se siguen comiendo mis cosas Yo soy malo Muy malo soy yo Ivo ¿Sí, papá? No ha visto mi reloj Que si no has visto mi reloj Te digo No Por cierto Que ricas están estas cositas ¿Dónde las compraste? ¿Qué calor está haciendo? Y mi mamá quiere que tienda la ropa Ah, que fuerte está el sol Hasta sudando estoy de este calor Larín ¿Qué? Larín ¿Qué pasó mamá? Que no estás viendo que la ropa agarró fuego por el calor No, mi camisa Señor, con este calor que está haciendo no vamos a morir Mamá, me choqué la camisa blanca Espérame hijo, me voy a poner los lentes Como no sos a vos el que te cuesta lavar la ropa Ay, te ensuciaste toda la camisa blanca Yo todavía te dije que no te la ensuciaras Mamá, ahora es mi cumpleaños ¿No quieres venir a tomar jugo con nosotros? Sí hijo, solo me voy a poner los lentes Eso no es ningún jugo Eso son bebidas alcohólicas A eso te está enseñando el pago de tu amigo, ¿verdad? Mamá, te presento a mi novia Qué alegría hijo Quiero ver bien a tu novia Me voy a poner los lentes Hola suena Hijo, eso no es una mujer Se me cayó el diente Larín, rápido Mete ese diente debajo de la almohada Para que así te lleve dinero el ratón Pérez Bueno, vamos a ver si es cierto Al día siguiente ¡Ah! ¡Sí funcionó! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? ¡Ah! ¡Ah! Mamá, ¿y qué estás haciendo con esa maleta aquí en la playa? Hijo, es que aquí traigo todo lo de la casa Si en esa maleta hay apenas, te cabe la ropa mamá ¿Cómo? Que en mi maleta no cabe nada Te voy a demostrar todo lo que traigo en esta maleta También traigo un banquito para que nos sentemos Un florero porque sin flores no queda bonita una playa También traje una bicicleta para que juegue Larín Junior También traje un rollo de papel higiénico porque ya sé lo cagón que son ustedes También traje esta cocina para que hagamos un asado También me traje el tele para ver mi novela favorita Y la escoba para hacer limpieza después Por si no quieren carne asada traje una olla para hacer mariscada Por último me traje también mi novio en maniquí Hasta un maniquí anda ahí Cuando cocina la esposa del albañil Mamá, ¿no has visto el cerrucho? ¿Y la sierra? ¿Y el martillo y el cincel? ¿Y el stilson? Mi mamá está loca ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay, la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile ¡Date! Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar, jalapeño Habanero Más chile Así o más chile Niños, en la clase de ahora tienen que decirme ¿Qué letra le falta a cada palabra? Comienzo con usted, Larín Maestra, la primera palabra, la letra que le falta es la N Porque ahí dice venga Muy bien, Larín Ahora va usted, Alfredo Maestra, a la palabra que me tocó a mí le falta la letra B Porque ahí dice cubo Perfecto, Alfredo Ahora va usted, Cristian Maestra, a la última palabra le falta la letra A Porque ahí dice pena No cabe duda que ustedes tres son muy inteligentes, niños Mi mamá y mi hermano están dormidos Les voy a hacer una broma Voy a partir un limón por la mitad Lo voy a poner en el exprimidor Y se lo voy a echar en la boca ahorita que están dormidos ¡Ja, ja, ja! Soy malo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bruto! ¡Deja de estar haciendo eso! Hoy le toca a mi mamá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Larín Junior! ¡Deja de estar haciendo eso! Mi mamá está distraída No creo que se dé cuenta que agarre un dorito ¡Larín, deja eso! Que hoy no te voy a dar doritos Y enójese lo que quiera Yo solo quería un dorito ¡Hija, me regalas un dorito! ¡Ah, sí! ¡Agárralo, mamá! ¡Gracias, hija! ¡Larín, toma! Aquí está tu dorito ¡Gracias, abuela! Cuando vas al médico porque haces cosas raras Agustín Domingo Domínguez Hola, buenas Hola, ¿Agustín Domingo? Sí, sí, sí Bien, pase, pase, Agustín Bueno, Agustín Pues me vas a contar un poquito ¿Qué te pasa? Que nada, desde hace como una o dos semanas Hago como cosas raras con el cuerpo Vale ¿Cómo que cosas raras? Sí, son como gestos Como... ¿Ves? No sé, no puedo controlarlo Guau, la verdad que sí que es un poco extraño, ¿eh, Agustín? No cabe duda O, por ejemplo, también me pasa mucho que cojo objetos Y los tiro para atrás No sé por qué Agustín, ¿puedes recoger la planta? Sí, sí, perdón, perdón, ¿eh? Perdón Es que ya te digo que es que no me controlo Discúlpame, ¿eh? Guau, guau, guau Agustín, mira Yo en mis doce años de docencia Como... Como esto Como doctor No había visto esto jamás Jamás Pero bueno, yo creo que lo mejor va a ser Que nos vayamos a la camilla Y ahí te veo, ¿vale? Venga, Agustín, pues me vas a abrir la... La boca, ¿vale? Y te voy a introducir el palito Así que vamos para allá No, 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 no Pero, Agustín, no hagas... No, Agustín, no te comas el palo, Agustín Bueno, mira, Agustín Esto claramente es un caso De... Bueno, mira, no sé ni cómo se llama No te voy a engañar Pero verás El problema real de esto Es que es muy contagioso Y creo que me lo has podido contagiar Agustín He comprado estas cuatro conchas Voy a compartir con mi familia Larín Junior, agarró una concha Gracias, mamá Atilio, agarró una concha Judy, agarró una concha Bueno, esta es la última Esta me la voy a comer yo Ya vine, mamá Ya vino Larín Y quizás no ha comido Mejor que se coma él La última concha Gracias, mamá Larín Junior Y no te vas a comer tu concha No, mamá Es que estoy muy lleno No me la voy a alcanzar a comer Bueno, si no querés Me la puedo comer yo Sí, cométela En realidad sí quería la concha Pero mi mamá siempre deja de comer Por darnos comida a nosotros Vámonos, amor No te aburrís de usar ese vestido morado En todos los videos Ya ponete algo diferente Está bien ¿Y este? Está bonito Pero muy flojo No me gusta ¿Y este otro qué tal? Ese te queda precioso Pero a mí no me gusta ¿Y este? ¿Y dónde sacaste eso? ¿Y tu enfermera? Anda, cámbiate eso Y ponete algo formal Y este Ahora sí Vámonos, amor Ya vámonos, amor Juguemos juegos de maquinita Ey, Larín Saqué todos estos Continuemos jugando Ahí te veo Ey, más con cuidado Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo, mátalo Ey, yo quiero en esa Yo quiero en la moto Hermano, cambiemos los tickets Ya tengo un montón Vaya niños Por sus tickets Se han ganado estos dos peluches Yo quiero el café Yo quiero el café Yo quería la café también A mí me gusta el cafecito Porque al jalarle así vibra Larín, vamos a entrar a ese Oxxo Porque quiero comprar una pastilla Para el dolor de cabeza No vayas a estar agarrando nada Que no te lo voy a comprar Sí, papá Está bien Si abro una sabrita Mi papá tiene que pagarla Por obligación Papá, quiero este Dorito No, Larín Deja eso Pon eso ahí donde estaba Lo siento Este Larín va a volver loco También quiero este rancherito Deja eso ahí, por favor Lo siento Y también quiero estas chicks Por lo que más querás, Larín Deja eso ahí, por favor Ya es muy tarde Y también quiero esta coquita Por lo que más querás, Larín Deja eso Lo siento Esto me pasa a mí Por traer este cabrón al Oxxo A la próxima Larín No te vuelvo a llevar a un Oxxo Si saben cómo soy ¿Para qué me invitan? Vaya niños Le voy a dar un pedazo de pizza A cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar Para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Yo me voy a comer La pizza que queda Me voy a comer Toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste La pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá No es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá Te voy a dar con esto El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita Para que jueguen futbolito Y apúrense Que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Gente, estoy feliz Porque ya me dieron Una visa mexicana Así que listé las maletas Para irme a México Y me puse triste Porque mi mamá Me dijo lo siguiente No, Larín Eso está muy caro Me sentí muy mal Porque quería regresar a México Pero se me ocurrió una idea Para convencerla Lavé los trastes Trapé el piso Saqué la basura Y cociné algo rico Luego le volví a decir Si íbamos a México Y ella me hizo esta propuesta Gente, si ustedes hacen Que este video Tenga 300 mil likes En menos de un día Nos vamos mañana para México Por favor gente Denle like al video Y suscríbanse en el botón rojo De allá abajo Para poder ir a México Larín Tiremonos en este tobogán gigante No hombre Eso está muy alto No, no tengas miedo Ay, la gallinita tiene miedo Te voy a demostrar Que no tengo miedo Tíreme amigo Y mis hijos señor Se tiraron Ah, pues tírenme a mí también Mi peluca Hola Ay, hola Me llamo Luca Hola Luca Mi amor Tengo Muchos ojos Ay, es más lindo Larín, anda Treme un dólar de huevos A la tienda Está bien mamá Ya vengo Ey, ahí están dando La película de King Kong El mono gigante La voy a ver un rato Antes de llegar a la casa Mucho, mucho más tarde Mamá, mamá Vieras Allá estaban viendo La película de King Kong El mono gigante Cada hombro Era así de grandote Cada pie del mono Era así de grandote Y cada brazo, mamá Era así de grandote Del mono Y los huevos, Larín Los huevos También eran así de grandotes Y peludos El que logre pasar este río Lleno de cocolelos Gana 10 mil dólares ¿Quiere participar usted, amigo? Yo no ¿Y usted? Yo tampoco ¿Y usted? Yo peor ¿Quién fue ese valiente? Amigo, ¿cómo lo hizo? Usted ha sido el ganador De esos 10 mil dólares Yo no quiero esos 10 mil dólares Por haber sido usted El único valiente Le vamos a dar 20 mil dólares Tampoco No quiero 20 mil Última oferta Le vamos a dar 100 mil dólares Que no quiero el dinero Le estoy diciendo Entonces, ¿qué es lo que quiere? Lo que quiero Es saber ¿Quién fue el cabrón Que me aventó al río? Qué aburrido está Ah, con que Larín está aburrido Toma, para que te entretengas Y también te compré el jabón de colores Para que dejes de estar aburrido Y aquí están estas escobas Para que dejes de estar aburrido Y si aún estás aburrido Aquí hay tránsito Mamá, se van a quebrar Y aquí está la carretilla Para que vayas a trabajar del bañil ¿Está bien así, Larín? ¿O seguís todavía aburrido? No, mamá Suficiente para divertirme todo el día Papá, me duele mucho Hoy voy a hacer otra broma Y para mi mamá Me voy a poner este clavo en el dedo Le voy a poner papel higiénico Le voy a echar colorante Y así va a simular Que me lo ensarté en el dedo Larín, deja de estar jugando Con las cosas de tu papá Te puede pasar algo No, no va a pasar nada, mamá ¡Ay, mamá! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó? ¡Me duele, mamá! ¡Yo todavía te dije! ¡Me duele, mamá! ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa gritazón? Papá, me duele mucho ¡Sácamelo, por favor! Yo te lo voy a sacar con este martillo, Larín ¡Ay, papá! ¡Me duele! ¡No lo paso! Ya me cansé Que Larín Junior siempre me está haciendo bromas Hoy lo voy a forrar con tirro Para que así pare de hacer tanta broma ¡No, no, no, no! ¡Por favor, no! ¡Larín! Como que te hace falta algo más Para que estés callado ¡No, soltame, cariño! ¡Ay, serio! El que ríe de último ríe mejor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto me lo pongo, por favor! ¡Me lo pongo, por favor! Buenas, ¿tiene clavos? No, aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Gracias Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Aquí solo vendemos cosas de comer Está bien Buenas, ¿tiene clavos? Que no, que aquí no vendemos clavos Solo vendemos cosas de comer Está bien Este ya vino tres veces a preguntar por clavos Le voy a decir que sí, tengo clavos A ver qué dice Buenas, ¿tiene clavos? Sí, tengo clavos ¿Cuánto va a querer? Ah, ah, pues deme una pexi enlatada Cuando vas al dentista con tu madre ¿Javier Domingo Domínguez? Ah, vamos, Javier Sí Hola, buenos días Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, Javi ¿Por qué vienes al dentista? Sí, pues mira Que últimamente le huele el aliento al crío Que, vamos Que le huele a podrido Vaya Mamá Olor de aliento Vale Y encima tienen los dientes súper torcidos Dientes torcidos Y nada, veníamos a preguntar Pues cuánto valen los brackets estos Para que se le arreglen los dientes Mamá, ¿qué brackets? No, que eso duele mucho Hombre, no, ¿entonces qué quieres ponerte? Los alineadores de impresa ¿Alineadores de qué? ¿Eso qué? Pues unos aparatos invisibles Que he visto por TikTok Que la gente se los pone Y se le arregla toda la piñata ¿Y eso cómo va a ser verdad? A ver, Javier Deja de creer que todo lo que hay es por TikTok ¿Qué? Por favor ¡Acertado! Perdona que os interrumpa, eh Pero es que el crío tiene... Tiene razón Además son mucho mejores Que los brackets tradicionales Porque no duelen Son invisibles Son más higiénicos ¿Ves? Sí, sí Además tenemos una app Para el móvil Desde la cual te hacemos El seguimiento online De tus piños Para que no tengas que venir Tanto a la consulta, eh Que a veces os da un poquito de pereza Ah, pues venga Bien, pues toma, Javichu Aquí tienes tu cajita para empezar, ¿vale? ¡Ada, qué guapo! Venga, Javier, corre Vámonos a la casa Que te lo vas a poner ya Sí, sí Niños, estoy muy ansiosa Por ver sus nuevas creaciones Maestra, lo mío es algo sencillo Es una aspiradora casera La conectamos a la luz La encendemos Y comenzamos a aspirar Lo felicito Está súper bien Maestra, lo mío es bien sencillo Es un carrusel Hecho de cartón Y palitos de paleta Lo conectamos a una batería Lo encendemos Y comienza a funcionar Felicidades Porque usted recicló muy bien Cincho de hierro Se terminó la clase Pueden irse ¡Sí! Vamos a jugar maquinitas ¡Sí! Vámonos, vámonos a jugar ya Mira, allá están las maquinitas ¡Sí, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Nos cambia cinco dólares en Cora Gracias, gracias Ay, no, estos niños son los hijos de la comadre Le voy a contar ¡Dale, dale! ¡Sí! Y vos ya no tenés No, ya no Sigue jugando ¡Mamá, vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Puya, perdimos! ¿Jugamos otra? ¡Démole! ¡Uy, Alarín! Me quedé sin nada Yo también Vámonos para la casa ¡Vámonos! ¿Y de dónde venís, Alarín? En la escuela andábamos, doñita ¿Va, Alarín? Sí, mamá Mentiras, ustedes no vienen de estudiar Jugando maquinitas estaban Ya me lo contó todo la comadre Como veo que la chancla de hierro No te ha hecho efecto, Alarín He mandado a hacer el cincho de hierro ¡Vení para acá! Y espérate vos Que ya vas a ver Le voy a contar a tu mamá también No, no Cuando tu papá es albañil Papá, no has visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Alarín, anda, lavaste las manos Que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudanos a hacer la comida Alarín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos Me regalaron estos dulces Que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, 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 no No, 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 no Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos mi mamá Y este larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé que es lo que le voy a hacer Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas De estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Después del video de la fontanería Muchos me preguntaron de que si en verdad funcionaba la bicicleta que hicimos de tubos PVC Pero ahora les voy a demostrar que sí funciona Para lo primero tengo que hacerme enano Ahora me voy a subir y la voy a probar No que no se podía No confiaron en mí Pensaron que no funcionaba, ¿verdad? Que no me iba a soportar mi pesor y todo Obviamente tenía que hacerme pequeño Porque si me subía con mi estatura real Iba a pesar mucho y no me iba a aguantar Así que gente, sí funciona Uy Oh Suficiente ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas ¿Por qué, papá? Que sea última vez que vas a cortar naranjas Porque ahí llega el vecino Y cuando estás cortando naranjas ahí arriba Él te está vigiando el calzón Está bien, no lo vuelvo a hacer, papá Al día siguiente Uy Hoy la hija de Larín vino mejor ¿De dónde venís, hija? De cortar naranjas, papá ¿Qué te dije con eso de andar cortando naranjas? Ahí llega el vecino siempre a vigiarte el calzón No, papá Ahora no me lo pudo ver ¿Por qué me lo quité? ¿Cómo? ¿Má? ¿Qué? Má, voy a bucear abajo del agua Bueno, anda ¿Me avisás cuando llegue a 30 segundos? Dale, sí, sí, sí Bueno Cuando tu profesor de chino se enfada Ahora tienes que repetir conmigo ¿Chundayo? 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 ¿Shinje? 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 ¿Sinpito? ¿Sinpito? ¿Has dicho sinpito? ¿Mi camión, hombre? ¿Tú estás riendo de mí, chico? No Yo la peligro soy chica ¿Sabes que yo la peligro soy chica? Pues qué bien ¿Tú sabes que es una falta en el peto chica? ¿Tú crees que te puede rir una persona mayor chica? ¿Tú crees que te puede rir una persona mayor chica? ¿Tú crees que te puede rir una persona mayor chica? ¿Tú crees que te puede rir una persona mayor chica? ¿Cuándo se te moja la tarea? Ya me voy para la escuela, mamá Larín, llévate la sombría que va a llover No, hombre, sí me va a llover, mamá Ya viene, maestra Larín, ¿y usted por qué viene mojado? Maestra, es que por mi casa está lloviendo Pero por lo menos trajo la tarea Sí la traje, maestra Maestra, se me mojó la tarea Pero qué casualidad que hoy que toca revisar tareas se le moja ¡Ah, dirección! Que voy a llamar a su mamá Uy, taquitos, le voy a echar salita Ay, no, lo que faltaba Se abrió el bote de sal Pero tiene solución, lo voy a limpiar ¿Y en qué momento mis tacos hicieron tacos de sal? Eso está muy salado Voy a ver qué cocinó mi mamá ¿Qué? Más sal Definitivamente eso es una señal que tengo que comerme mi comida No importa que esté salado, me la voy a comer Mucho, mucho más tarde Ay, después de esa comida salada me dieron ganas de ir al baño No, definitivamente fue mucha sal por ahora Amor, ¿y por qué trajiste a tu hermanito? Es que no me dejan salir si no me lo traigo ¡Hola! Entren pues ¡Hola! Ah, besarse querían, ¿verdad? Ay, este sí chinga Este niño no nos deja en paz, es incómodo ¡Cuñado, se le salió el pajarito! No, ese pajarito no, cuñado Sino que este Cuando tu abuela está durmiendo Abuela Abú Jolín con la vieja ¡Abuela! Javier, qué susto Ay, perdón Estabas durmiendo Hombre, ¿a ti qué te parece? Ay, lo siento, no me había dado cuenta Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se tarda de tomártela Vamos a ver, Javier ¿Para qué voy a querer la pastilla para dormir Si ya estoy durmiendo? Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, ¿eh, abuela? Pastilla y a dormir ¡Javier! Estoy cansado que la gente me diga que si me plancho el pelo me va a quedar bien ¡No, mi amor, no, no! Me queda para el reverendo gente Y hoy me lo voy a planchar así, ¿ves? Ayer me peiné el pelo, hoy me lo plancho Bueno, mañana me lo corto a la mía Ahora van a ver lo bien que me queda, ¿eh? ¡Ay, no, qué hermoso que me quedó! Me hago una preguntita ¿Por qué esto está más largo que esto? Nadie lo sabrá nunca Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el peso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré Yo te protegeré Amor ¿Y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Cuando la abuela sale en la televisión Y a continuación, Matías Intentaremos entrar al domicilio de la susodicha Conchi Para intentar hablar un poco con ella Así que vamos para allá Bueno, estamos aquí No te pegas tanto, Carlos Estamos aquí a las puertas de la cocina de Conchi Donde ocurrió todo Venid para acá Bueno, pues ya estamos aquí dentro de la cocina Estamos aquí con Conchi Conchi, ¿qué tal, cariño? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que mira Yo me estaba cocinando unas habichuelas con arroz Y de repente un resplandor y hace ¡pum! Pero que oye, yo no quiero hablar más Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Conchi Cuéntanos un poquito más ¿Qué no? ¡He dicho que no quiero hablar más! Vale, vale ¡Vámonos, Carlos! ¡Vámonos, vamos, vamos! Me voy a comer mis papas ¡Hola! ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar El desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de aquí Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo Me estuve comiendo sus papas Dicen que si hago un círculo de vejigas Y le pongo la secadora Va a girar bien Dicen que si a una cápsula Le sacamos lo de adentro Y le ponemos un balero de hierro Va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego Pasa lo siguiente Cuando le regalas un ordenador a tu abuela ¡Abuela, mira! ¡Tu regalo de Navidad! ¡Ay, un regalito, cariño! ¡Qué ilusión! ¡Dame la necesidad! ¡Ojalá sea un patinete! Sí, hombre, un patinete Para que te caigas ¡Esto no es un patinete! ¡Parece una armónica! ¡Fu! ¡Fu! Abuela, es el HP Chromebook ¿Qué? Chromebook ¿Y eso qué es? Un ordenador todo guapo, abuela No, no, no Yo no sé utilizar esto, Javier Toma ¡Descámbialo! ¡Ahora, abuela, que es súper fácil! Mira el libretillo de instrucciones Espera, voy al baño y te ayudo Ahora vengo ¡Oh! ¡Qué rápido se ha encendido! A ver, abuela, ¿qué tal? ¿Lo has conseguido encender? ¡Está una bala, está una bala! ¡Compále! Bien, bien, hemos ganado equipo, bien ¡Madre mía, Javi! Me descarga un montón de programas súper guays Este ordenador va como un tiro Además, el miro y la batería no dura 12 horas O sea que voy a estar aquí todo el día ¿Qué? No te lo pierdas porque en la otra pestaña Estoy chateando con un inglés en videollamada ¡Estuar! ¡Estuar! ¿Me recibes? Pues sí, hijo, lo que te contaba Yo tengo cuatro nietos y tú Abuela, apaga eso, apaga eso ¡Javier, que te calles ya! Niños de antes En clase de inglés Profesora, ¿puedo ir al baño? Es que me hago mucho pis En inglés, por favor ¿Puedo ir al toalete? Ok Niños de ahora En clase de inglés Ok, de notboxy practice Eh, teacher, teacher Que me estoy meando Que si puedo ir In English, please Perdona Que yo no sé cómo se dice eso en inglés Que me estoy meando Que me mea aquí encima Me mea aquí encima, ¿no? Go, 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 go Cuando sales al recreo a merendar Hola Hola, eh Estoy mierendiandio No me gusta que me hablen miestras, mieriendio Perdón ¿Y qué estás merendando? Bocatillo de pimiento Con aliento de rana ¡Qué peste! Es una receta familiar ¡Profe, el ruso me ha dado un pepinazo! Eh, cae a un techo más aliento ¿Qué haces? Pues yo también te echo el mío ¡Qué peste! Huele a vinagreta Vaya con que batalla de alientos, eh Yo quiero participar ¡Profe, el ruso me ha dado un pepinazo! ¡Ah, profesor! ¡Profesor! ¡Mire mi nueva mascota! La lombriz en el papel El papel, el papel en la lombriz La lombriz en la pelota La pelota en la lombriz La lombriz en la caja La caja en la lombriz La lombriz en el zapato El zapato la lombriz ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Dígame! Mira borracho, te voy a pagar estos 20 dólares Lo único que tienes que hacer es pararte todo el día aquí enfrente de la puerta Y no dejar que ningún extraño venga a visitar a mi esposa ¡Perfecto! Yo de acá no me muevo ¡Perfecto! Vengo una tarde Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¡Ah! Pase, pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora que nos está viendo Pase, pase Pase Permiso ¿Y usted quién es? Yo soy el esposo de la señora ¿O hay algún problema? No se enoje Pase, pase, pase Más te vale Quizás ese sí era el esposo Permiso ¿Cómo que permiso? Señor, yo soy el esposo de la señora Yo soy quien te contrató No me venga con eso que ya van 5 que me adentran con el mismo cuento ¡Eh! Amor, ¿cuál vestido me pongo? ¿El anaranjado o el rojito? Si le digo que el rojo me va a decir que no le gusta Y si le digo que el anaranjado me va a decir que le queda muy flojo Bueno, me voy a decidir por uno ¿El anaranjado, amor? ¿El anaranjado? Yo el rojo quiero ponerme Si se iba a poner el rojo, ¿por qué me preguntó? Larín, ya me voy para el mercado y dejé la refri desconectada Y por favorcito te pido que la limpies antes que el hielo se derrita Si mamá, yo la limpio antes de que se derrita el hielo Ya regresó mi mamá y yo no limpié la refri Hoy sí me va a castigar La única cosa que tenías que hacer en esta casa era limpiar la refri Y no lo hiciste Papá, ya puedo pararme de cabeza Papá, ya puedo trabajar Papá, ya aprendí a leer Papá, ya aprendí a andar en bicicleta ¡Bravo, hija! ¡Sí! Yo cuando hago limpieza ¿Y esta rayita de tierra? Voy a intentar recogerla de nuevo ¿Y otra vez quedó una rayita? Bueno, ni modo, lo intenté ¡Mi mamá! ¿Y esta rayita de tierra? Quizá no se recogió bien, lo voy a hacer de lado ¿Otra vez no se recogió bien? Lo voy a seguir intentando, no me importa que sea infinita Cuando tu profesor de chino se enfada Ahora tienes que repetir conmigo ¿Chundayo? 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 ¿Chungayo? ¿Hsinge? 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 ¿Suspito? ¿Simpito? ¿Has dicho sin pito? ¿Qué carajo, hombre? ¿Tú estás leyendo de mí, chico? ¡No! ¡Yo la peligroso chila! ¿Sabes que yo la peligroso chila? Pues, qué bien ¿Tú sabes que es una falta en el pecho chila? ¿Tú crees que te puede ir una persona mayor chila? ¡No! ¡Larín, vos quebraste el vaso de la licuadora! ¡No, mamá, no fui yo! ¡Hoy sí te voy a castigar! ¡Uno de madre! ¿Y en qué momento se hizo de hierro esa chancla? ¡No, yo creo que mi vista me está fallando! ¡Cosas! ¡Uno vive dando... ¿Y en qué momento le soldó tantas pullas? ¡No, es que la vista me está fallando! ¡Sus hijos! ¡No hacen nada productivo! ¿Y en qué momento tiene pullas hasta la parte de abajo? ¡Si a mí me da con esas cosas, me noquea! ¡Piensan! ¡No, pero ya me... ¿Y a qué hora se hizo normal? ¡Hoy te voy a castigar! ¡Uy, uy! ¡Cómo duele! ¡Mamá, mamá! ¡Yo quiero paleta! ¡No! ¡Mami, por favor, yo quiero paleta! ¡Que no! ¡Mamá, decí que sí! ¡Solo quiero paleta! ¡Que no! ¡No ando dinero! ¡Y deja de gritar! ¡No voy a dejar de gritar hasta que me compré la paleta! ¡Aaah! ¡Si seguís gritando, aquel bolo te va a llevar! ¡Sí, doñita! ¡Echémoslo aquí en el saco, me lo llevo! ¡No, mamá! ¡Yo no quiero! ¡No quiero irme con el bolo! ¡Vámonos mejor! ¡Y si seguís así! ¡Aquí te voy a llevar como a los demás niños! ¡Esta técnica nunca falla! ¡Amor, nos vamos ya! ¡Ya voy, amor! ¡Es que no hay que ponerme! ¡Esta no! ¡Esta tampoco! ¡Peor esta! ¡Nunca se decide por una camisa! ¡Bueno, me voy a ir para el carro! ¡Mmm! ¡Muy cortita! ¡Mmm! ¡Esta no! ¡Ya me aburrí de estarle esperando! ¡Ah, ya sé! Voy a poner un sonido de WhatsApp para ver si así aparece de la nada ¿De quién es ese mensaje? ¡No, amor! ¡Es un efecto que yo puse en YouTube para que vinieran! ¡No! ¡Ese mensaje es saber de qué mujer es si me lo estás ocultando! ¡Apúrate, vámonos ya! ¡Siempre me sé de enojar y por eso peleamos y nos agarra la tarde! ¡Sí, mi amor! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo!